Muy buenos días Lisbeth, buenos días a todos los participantes que nos acompañan en esa primera hora de la mañana en los miércoles del exportador. Gracias por el pase. Bien, me gustaría igual presentarme, mi nombre es Javier Silva, soy especialista en regulaciones y requisitos de acceso del Departamento de Gestión de la Calidad de PROMPERÚ, de la Subdirección de Desarrollo Exportador, y tenemos como objetivo generar metodologías de capacitación, de asistencia técnica para ayudar a los exportadores y potencialmente exportadores a cumplir justamente las regulaciones y todo lo que exige el mercado destino para la correcta adecuación de su producto y evitar lo que son posibles rechazos o pérdidas. Bien, en este caso el primer tema a tratar es el de requisitos de acceso para la Unión Europea. En pantalla están apreciando lo que es el contenido, el índice, aquellos ocho puntos que vamos a tocar a lo largo de esta presentación. En primer punto, como bueno, iniciando, definiremos, siempre me gusta comenzar con la definición de regulaciones y requisitos de acceso para enmarcarnos bien en los conceptos, luego hablaremos sobre las autoridades competentes en ambos países, tanto Perú, en este caso como en la Comunidad Europea, que se encargaran de velar de que estas regulaciones se cumplan. En un tercer punto hablaremos sobre la normativa técnica europea, cómo se subdivide, cómo se organiza esta. En un cuarto punto hablaremos sobre los requisitos obligatorios para los alimentos ya de lleno en el tema central de esta exposición. Seguimos con los requisitos no obligatorios o certificaciones, porque siempre hay por ahí esas pequeñas dudas sobre qué tan obligatorios o indispensables es la obtención de estos sellos privados para la exportación a mercados tan fuertes. Continuamos con los rechazos de exportaciones peruanas de alimentos a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, que nos va a ayudar a nosotros a tener una estadística de en qué están fallando los exportadores peruanos para nosotros poder tomar las previsiones del caso y evitar esas posibles fallas o errores. Continuamos con el enlace Access to Markets, que es una web, una plataforma de la EFSA, de la Autoridad Alimentaria Europea, que nos va a nosotros a brindar los requisitos de acceso indispensables que nosotros vamos a requerir para justamente adecuar nuestras presentaciones. Y como último punto hablaremos sobre los programas, actividades, herramientas, informes y demás material que desde PROMPERÚ podemos ofrecer a los empresarios para que pueda seguirse capacitando y obtener más información. Bien, entonces, la pregunta, ¿qué son regulaciones o requisitos de acceso? Aunque la palabra suene aburrida, son básicamente leyes y como tal las leyes son de obligatorio cumplimiento, las leyes no pueden ser negociables, no se cumplen a medias. ¿Se cumplen o no se cumplen? Y en este caso, las regulaciones alimentarias o requisitos de acceso nos van a dar todos sus lineamientos, tal que nosotros tenemos que adecuar nuestro producto, nuestra presentación, las condiciones, los aditivos, los componentes de nuestro producto, para que el mercado destino lo pueda aceptar. Estas indicaciones, reglamentaciones, lineamientos son expresados de esta manera. En el comercio internacional se les conoce como medidas no arancelarias. Bien, nosotros que estamos involucrados en el comercio exterior, conocemos lo que son los aranceles. Recuerdan, los aranceles son estos pagos, este dinero tipo impuesto que se desembolsa en el intercambio de bienes y servicios de manera internacional, que se van disminuyendo paulatinamente o de frente va un arancel cero a la hora de que nosotros hayamos firmado un TLC, otro tratado de libre comercio con el mercado destino. En este caso, estamos hablando de medidas no arancelarias. Entonces, todo lo distinto a este pago de impuestos son las medidas no arancelarias. ¿Qué son? No existe una definición única, pero la UNTAC lo define como tal. Son medidas de política, como tal, distintos de los aranceles a doneros ordinarios, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes. Estas pueden modificar el volumen de las transacciones, los precios o ambas cosas. Entonces, las medidas no arancelarias son todo lo diferente, como indican, los aranceles a doneros ordinarios que conocemos. ¿De acuerdo? Son reglamentos, prescripciones, lineamientos, todo lo que nos va a indicar qué debe cumplir mi producto para poder ingresar sin ningún inconveniente. Dentro del universo de las importaciones, exportaciones de las medidas no arancelarias, vamos a hablar de las medidas técnicas. Estas, para alimentos, es muy importante hablar de las siguientes dos. Medidas sanitarias y fitosanitarias, que son las llamadas MSFs, y los obstáculos técnicos de comercio, los llamados OTC. ¿Qué son estos? ¿Qué son estas dos medidas no arancelarias? Las MSFs son, como ya había comentado, leyes, reglamentos y procedimientos que establecen los países, ¿de acuerdo? Establecen todos los países. Perú también establece sus propias MSFs. Y ahora indicamos cuáles. Estas son necesarias para proteger, ¿qué cosa? Tienen el objetivo de proteger la vida, la salud de las personas y la salud de los animales. Adicional, la salud o preservar los vegetales. ¿Cómo así? Porque las MSFs van a prevenir, mediante sus instrucciones, van a prevenir que se introduzcan, por ejemplo, una plaga peruana a un mercado extranjero, que no tenga la plaga peruana. Me refiero a una plaga peruana a una larva de la mosca, algún mosquito, etc. No en todos los países receptores tienen ese tipo de plaga, ¿no es cierto? Entonces, se prevé que la plaga peruana, en este ejemplo, pueda ingresar al mercado destino, justamente introduciendo estos lineamientos que van a ser decantados en instructivos. Más adelante lo vamos a comentar. Las OTCs, por otro lado, son las obstáculos técnicos de comercio. En este caso son normas, reglamentos, son procedimientos de evaluación de la conformidad. Y aquí lo subrayo, evaluación de la conformidad. ¿Qué es la evaluación de la conformidad? ¿A qué le llamamos nosotros la percepción de la conformidad de algo? La percepción de algo es la calidad, ¿no es cierto? Y la calidad sí es subjetiva. Muy bien. Pero en este caso está reglamentado. En este caso, para alcanzar la conformidad o la calidad en algo, yo debo de cumplir estas normas, estas regulaciones técnicas. Entonces, en este caso la calidad sí está sujeta a una norma, una regulación. ¿De acuerdo? Yo debo de alcanzar esa calidad cumpliendo la norma de la regulación. ¿Bien? Entonces, principales diferencias entre las MCFs y las OTCs. Básicamente, una diferencia primaria es que las MCFs, como ya habíamos comentado, buscan garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Bien? Por otro lado, las medidas OTCs buscan garantizar la calidad de los alimentos. ¿Bien? Es diferente. Es diferente. Por ejemplo, las MCFs buscan proteger la vida, ya lo habíamos dicho, contra enfermedades propagadas por animales y vegetales. Protegen tanto la vida vegetal como animal, impidiendo que se introduzcan plagas al mercado. Ejemplos de estos tenemos la contaminación microbiológica, los residuos de plagicidas, los medicamentos veterinarios, que podrían ser una traza o un rezago en los alimentos que consumimos, el uso de aditivos, toxinas y, bueno, presencia de contaminantes. ¿Bien? En cambio, las OTCs que buscan garantizar la calidad del producto, estos en el sector alimentario tienen pocos ejemplos. Entre ellos tenemos la información nutricional, que está ubicado en dónde, en la etiqueta de mi producto, el uso de envases y embalajes permitidos, la calidad de los alimentos, estamos hablando de calibres, estándares, tamaños, colores, todo ello que ciertos mercados solamente ingresen a su mercado ciertos estándares de un producto, para no distorsionar la imagen que tiene su población de este producto. Por ejemplo, bueno, no es parte de la presentación, pero quien tiene calibres y estándares bastante fuertes en cuanto a los productos frescos es Canadá. Por ejemplo, si nosotros queremos exportar una manzana, este mercado tiene que ser de cierto color, de cierto tamaño, tienen que guardar unas características propias que el mercado requiera. ¿Bien? Entonces, continuamos con el punto número 2, que son las competentes de ambos países. En el Perú, quien regula la sanidad agraria es el SENASA. Este es un servicio, como ya le había dicho, de sanidad agraria, es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura. Tiene autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad alimentaria. Entonces, todo lo que tenga que ver con frescos, con productos frescos, productos agrícolas frescos, me refiero, o que tengan una producción primaria. ¿Qué es una producción primaria? En Perú se le conoce como producción primaria a un proceso que no haya cambiado las propiedades del producto como tal. Llámese un molido para producir harina, solamente estamos triturando el producto, pero no está cambiando sus propiedades. Llámese un deshidratado, llámese un pelado, llámese un no sé, cualquier proceso que no no modifique las propiedades, digamos, físicoquímicas del producto es un proceso primario, ¿de acuerdo? Una producción primaria. Entonces, NASA también es competente de estos productos, no tiene competencia en esos productos. Por otro lado, con los productos industrializados, aquellos productos que ya han atravesado un proceso, estaríamos hablando, como tal, productos transformados, estaríamos hablando del organismo DGESA. Bien, este es un organismo independiente del Viceministerio de Salud Pública y es responsable del aspecto técnico, normativo, vigilancia de los factores físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental. En cuanto, porque debemos saber que DGESA tiene bastante competencia en bastantes rubros y productos, en cuanto a materia de inocuidad alimentaria, DGESA le competen los alimentos y bebidas asesinadas a consumo humano, aditivos elaborados de forma industrial, tanto para producción nacional o extranjera, quiere decir que los productos industrializados que ingresan a nuestro país también serán o deben cumplir los alineamientos de DGESA. Bien, excepto los productos pesqueros y acuícolas, porque de ellos se encarga otra de la autoridad que es el SANIPES, que es nuestro organismo nacional de seguridad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico. Entonces, hasta ahí tenemos las seis autoridades peruanas que son los pilares de las, de, en cuanto a las autoridades sanitarias y pasamos a las autoridades de la Unión Europea. como autoridad máxima, digamos así, tenemos la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, bien, creada por el reglamento 178 del 2002. Muy bien, la EFSA es una agencia comunitaria de la Unión Europea. ¿Cuántos países conforman la Unión Europea? Actualmente son 27 países miembros de la comunidad europea. Entonces, estamos hablando que va a regir bajo sus lineamientos a 27 destinos, ¿de acuerdo? 27 países van a enfocar sus requerimientos en base a lo que dicte la Autoridad de Seguridad Alimentaria, la EFSA, bien. Por supuesto, más adelante lo comentaremos, cada país tiene sus autoridades sanitarias locales, bien, por si acaso. Entonces, tenemos que la EFSA asesora y comunica de manera más subjetiva y científicamente independiente basándose en información y conocimientos científicos más actualizados. Que va a velar por el cumplimiento de las regulaciones que publica, sino que también las va a sustentar estos requerimientos en base a evidencias científicas, bien. Entonces, tenemos que esos justamente ocho comités científicos de la EFSA van a regular los siguientes aspectos. En un primer aspecto tenemos los aditivos alimentarios, los aditivos y productos de alimentación animal, productos fitosanitarios, organismos genéticamente modificados, los Omen-G, productos dietéticos, nutrición y que podrían causar alergias, aquellos productos que tienen riesgos biológicos, contaminación en la cadena humanitaria, y sanidad y bienestar animal. Bien, luego tenemos esta otra autoridad que es la DG-Santé, antiguamente llamada es una Comisión Europea de Salud y Seguridad Alimentaria. La DG-Santé es responsable de aplicar la seguridad alimentaria sobre los derechos de los consumidores y la protección de la salud e inocuidad de su población, bien. Entonces, hasta ahí tenemos las dos principales autoridades europeas. como ya les había comentado y aquí lo vamos a definir, la normativa técnica europea va a definir ciertos aspectos como por ejemplo son esas reglamentaciones generales para toda la Comunidad Europea y o reglamentaciones locales que van a aplicar las autoridades propias de cada país. España tiene su propia autoridad local, Alemania, Francia, Países Bajos, etc. Entonces, comenzamos definiendo o distanciando lo que son requisitos obligatorios y voluntarios. Muy bien, existen requisitos obligatorios que van a ser marcados en la normativa de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Por otro lado, tenemos lo que son los requisitos voluntarios. Como su nombre lo indica, no son de carácter obligatorio. Muy bien, no es obligatorio cumplir requisitos voluntarios para comercializar en la Unión Europea. Más, pero, los clientes al final del día, los importadores, son aquellos que van a definir su compra en base en los requerimientos que ellos impongan. Si mañana un cliente de la Comunidad Europea o cualquier otro país te pide que tengas una certificación, pues, si bien no es obligatorio cumplir con ello, es, estamos hablando de una negociación, ¿de acuerdo? El cliente va a solicitar que tú, como su proveedor, tengas alguna certificación que le vaya a ayudar, digamos, a confiar. Una certificación es una confianza de que un organismo tercero te está monitoreando. ¿de acuerdo? Digamos, yo tengo Global Gap, yo tengo alguna certificación orgánica, tengo, no sé, alguna certificación de comercio justo, etcétera, o alguna decalidad como Básicamente es un papel, es un sello, ¿de acuerdo? Es un permiso para llevar contigo este sello en tus productos, en tu página web, etcétera. Este permiso te lo otorga una entidad tercera que te monitorea para que tú, al nombre de ella, lleves este sello. Entonces, básicamente, una certificación es un, es una evidencia de que un mismo tercero te está continuamente monitoreando, ¿de acuerdo? A fin de que tú lleves bien tus procesos, todos tus papeles están en línea, todos tus, eh, toda tu cadena de suministro esté correcta, etcétera. Entonces, tenemos los requisitos obligatorios, ¿bien? Esto se trata esencialmente de qué? Instrumentos armonizados a nivel de la comunidad europea, como por ejemplo, los lineamientos que dicte la EFSA y que venga, y que vea su cumplimiento la deje santé. Entonces, menciona, como un siguiente escalón, tenemos las directivas, reglamentos y decisiones en la comunidad europea, ¿bien? Eso también dicta la EFSA. Y, por último, tenemos las reglamentos que se van a dictar alguna norma técnica interna que supere una norma, una directiva o reglamento de la comunidad europea. Normalmente son precisos o requisitos un poquito más específicos, pero sí los países tienen la libertad de levantar estas reglamentaciones propias de cada localidad, de cada país. Entonces, continuamos con ¿en qué consiste la normativa europea? La normativa europea se establece por directivas y reglamentos en casos más limitados por decisiones. ¿Bien? ¿Qué es una directiva en este caso? Una directiva obliga a los estados miembros de la comunidad europea y ya lo había dicho 27 países a enfocar el objetivo en alcanzar, pero les permite elegir la forma y los medios para conseguir tales objetivos. Quiere decir que las directivas obligan a los estados miembros a que tengas un resultado, pero no te dice cómo llegar a ese resultado. ¿Quieres que tu producto tenga esta presentación final? Muy bien. Este, tú puedes optar por directivas nacionales a fin de que se cumpla el objetivo final. ¿Bien? Los estados miembros transponen la directiva en su legislación nacional. Luego tenemos lo que es la definición de reglamento. El reglamento es una norma pública directamente aplicable en todos los estados miembros. No necesita medidas de transposición. Un reglamento se aplica tal cual. Las principales normativas de la Comunidad Europea están dictadas por reglamento y se aplican a lo largo de todas estas de esos 27 países. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, siempre van a comenzar a decir reglamento, Comunidad Europea, el número de reglamento y el año en el que fue publicado. Bien, en ese ejemplo tenemos el reglamento 1935 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Tenemos un ejemplo, pero en verdad vamos a, a lo largo de esta presentación, vamos a hablar de varios reglamentos. Luego tenemos decisiones. Una decisión es directamente aplicable a los estados miembros, no necesita transposición. Quiere decir que también una decisión es una, digamos, una especificación de un reglamento. Bien, y tampoco necesita una especie de adaptación local. Tenemos lo que son las normativas técnicas europeas, las reglas armonizadas que se aplican a lo largo de estos, de los países de los estados, de estos estados miembros, perdón, y algunos reglamentos nacionales como ya habíamos comentado. Bien, hasta ahí hemos entendido un poco de cómo se divide o subdivide lo que son la normativa técnica alimentaria de la comunidad europea. Ahora hablaremos sobre ya los requisitos obligatorios para los alimentos, bien, como tal. Primero, ¿cómo y cuándo deben cumplir estos requisitos? ¿Cómo y cuándo yo debo develar por el cumplimiento de estos lineamientos? Los requisitos obligatorios de los que estamos hablando para ello tengo que considerar ¿qué cosa? Antes de la producción o la decisión de exportar a la Unión Europea yo debo ver por ejemplo de que mi producto cumpla o tenga acceso a este mercado. Si estamos hablando de alimentos vegetales tenemos que ver de que mis productos esos productos que yo pretendo exportar tengan acceso. No todos los productos vegetales tienen acceso libre a la Unión Europea. entonces ¿cuándo debo yo verificar esos aliviamientos esos requerimientos antes? ¿Bien? Pero también sucede con la producción de carnes no todos los productos de origen animal están autorizados para ingresar a la Unión Europea si provienen de Perú. ¿Bien? Entonces también durante durante la producción o la evaluación del producto por ejemplo cuando yo ya planté mis ya tengo una producción de un producto en particular tengo que ver que se cumplan los requisitos sanitarios que el producto no tenga trazas de contaminantes no tenga residuos de pesticidas o pesticidas que se cumplan los reglamentos de activos orgánicos si es que yo estoy aplicando por una exportación de productos orgánicos si acaso mi producto es transformado que este producto transformado tenga aditivos permitidos por la comunidad europea ¿Bien? Si estamos hablando de otro producto que cumplan los lineamientos ese es durante entonces ¿cuándo se condiciona el producto para la venta? Estamos hablando de envases embarajes etiquetados antes del embarque por supuesto van a existir lo que son test o ensayos de la composición del envase porque si estamos hablando de envases de plástico de una por ejemplo de una mermelada de frutas o de un producto tenemos que utilizar envases con una composición permitida para este mercado y en el momento de la comercialización hay algo muy específico de la comunidad europea que es el monitoreo durante su comercialización es decir que tú puedes haber exportado el producto ingresó no tuvo problemas ya se te pagaron pero más adelante el producto podría encontrar alguna falla en el etiquetado algún error algún descuido en su transformación y que el producto y que esto sea evidenciado ya en anaquel ya en un supermercado ya en una tienda entonces también durante su comercialización tenemos que ver que mi producto esté a uno que cumpla requisitos para alimentos tenemos lo que son los requisitos fitosanitarios son estas autorizaciones de importación mediante los certificados fitosanitarios más adelante vamos a profundizar en eso tenemos requisitos sanitarios como a niveles de sustancias autorizadas condiciones de higiene los principios aditivos permitidos contaminantes pesticidas hasta nobel foods bien el famoso nobel foods como podrían ser etiquetados certificación orgánica que podría estar por supuesto presente si en caso optamos por este mercado donde yo voy a encontrar previamente donde voy a poder saber si acaso mi producto es protocolos fitosanitarios requisitos fitosanitarios para poderse exportar a la Unión Europea en esta web de SENASA de nuestra autoridad sanitaria local que comparte en pantalla vamos a poder ubicar por producto y destino si acaso mi producto puede ir a este mercado o a otro bien entonces ingresa este link elegimos la opción exportación escribimos buscar y nos va a salir una una serie de opciones relacionadas con la palabra clave o el producto que hayamos colocado por ejemplo si yo pusiese esparro me va a salir esparro cortado esparro en trozos esparro colado esparro fresco esparro refrigerado etc entonces tenemos que elegir el mercado destino y poner buscar ahí nos va a salir si acaso mi producto tiene acceso o no tiene acceso en este ejemplo buscamos maracuyá maracuyá y como les estaba indicando salen varias opciones congelado hoja seca natural fruto fresco corteza seca natural semilla en este caso nos interesa lo que es el fruto fresco lo elegimos buscamos en la aplicación comercialización en país destino el país que queramos aplicar podría ser cualquiera y en país de origen Perú colocamos el requisito hay tres opciones que no salga nada que no salga nada quiere decir que el producto no tiene nada nada que el producto no puede ingresar y punto bueno eso en verdad no va a salir como opción cuando elegimos el producto en el desglosable de países ya no solamente van a aparecer los países a los que si ingresa así que me corrijo hay dos opciones una vez aparece el país que tú quieres que tú quieres van a haber dos opciones que aparezca ese resultado como ven los requisitos sanitarios o que salga un mensaje en rojo con letras rojas que te diga que te contactes con casa para ver ver sobre el producto esto que quiere decir que el producto probablemente si haya tenido ingreso a este destino pero que por algún motivo el producto está digamos en stand by está su acceso está digamos en para ¿por qué razón? podría ser que el producto haya tenido un rechazo importante fuerte a nivel masivo y justamente origen Perú y de esa manera el destino ha decidido detenerlo momentáneamente hasta que hasta que las empresas puedan subsanar o dar explicaciones del sucedido y este y por ello aparecen letras rojas ¿no? la otra opción es que como les dije si figuran los requisitos fitosanitarios bien entonces pasando tenemos que entre los alimentos frescos tenemos por supuesto tratamientos cuarentenarios que cumplir ¿qué son tratamientos cuarentenarios? recuerden que hablé sobre plagas bueno aquí se le conoce como plagas cuarentenarias porque vamos a esperar cierto tiempo para verificar que las plagas aparezcan o no aparezcan ¿bien? entonces para ello se tiene que pasar a los productos por tratamientos cuarentenarios ¿qué son? son procedimientos oficiales reglamentados exigidos que buscan matar inactivar o eliminar las plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas ¿no? existen tres tipos de tratamientos colectivos aplicados en el Perú y que exigen los mercados internacionales entre ellos tenemos la desinfección con bromuro y metilo tenemos la aplicación de congelado porque en bajas temperaturas también las plagas no van a reproducirse se van a inactivar y tenemos la inmersión en agua caliente porque a ciertas temperaturas también se puede tratar de eliminar la plaza ¿bien? entonces continuamos con los certificados fitosanitarios ¿qué son los certificados fitosanitarios? es un documento que evidencia que tú has cumplido con todas las especificaciones fitosanitarias que exige el mercado destino esta evidencia se traduce en un documento que te van a exigir para tanto para salir a la hora de que el producto salga y tanto para ingresar al destino este documento quiere decir que la autoridad sanitaria de muchos otros países lo van a aceptar puesto que las autoridades sanitarias tienen una interacción permitida por Senasa luego tenemos los límites máximos de residuos de plaguicías que son los conocidos o llamados LMR los LMR básicamente para hablarlo en fácil es una concentración es lo que queda aplicado en campo en cierto porcentaje que va a quedar en tu producto final este LMR es lo máximo que pueda haber de este residuo para cierto plaguicía bien pasarnos de un LMR sobrepasar el límite nos indica de que uno el producto ya no es seguro para su consumo y dos no va a ingresar al destino bien o va a ser rechazado etcétera entonces ¿cuáles son los riesgos del uso de plaguicías para la salud del consumidor? ojo que no está prohibido el uso de plaguicías es más a nivel local nosotros cada vez que comemos algo créanme que los productos tienen trazas de plaguicías si es que ustedes no tienen una alimentación orgánica que tienen otras condiciones ahí no se puede aplicar plaguicías o contaminantes pero su ingesta no está del todo prohibida salvo esta supere los límites máximos establecidos para este producto por un producto en particular mejor dicho tiene grandes consecuencias ya sea la propensión al Parkinson la formación de cáncer cáncer de estómago más que nada y la reprotoxicidad entonces ¿cuáles son las importancias de los empresas que se publican por supuesto los límites son moléculas al medio ambiente porque afecta el equilibrio entre el medio ambiente y el ecosistema yo recuerdo alguna vez empresas de de Guaraz nos comentaban de que eran apicultores no tienen nada que ver con alimentos eran apicultores se criaban abejas pero en casualidad habían exportadores de flores que utilizaban plaguicidas para combatir las plagas que afectaban a sus flores estos plaguicidas se trasladaban por el efecto del viento por supuesto hasta las propiedades de esos apicultores y mataban las abejas de acuerdo entonces un efecto ambiental eso es un ejemplo a nivel empresa pero por supuesto si yo aplico una cantidad desmedida de plaguicidas y eso es arrastrado por los vientos por el agua etcétera si va a tener una repercusión muy muy fuerte en cuestión ambiental y a nivel de la industria porque a nivel de exportaciones estamos hablando de que los LMR su incumplimiento conduce a rechazos rechazos de las exportaciones donde vamos a poder encontrar estos LMR la comunidad europea bueno lo comparto en la en pantalla van a poder encontrar el link nosotros vamos a poder buscar por producto cuáles son los plaguicidas rentados y cuáles son sus límites bien ojo que los límites los LMR son de continua actualización bien tenemos el embalaje de madera el embalaje de madera que acompaña a un contenedor obviamente no forma parte del alimento pero si acompaña el producto que exige el comercio internacional puede ser un vehículo para contaminar tu producto sabemos que los embalajes de madera obviamente son un producto orgánico vienen de un producto que anteriormente subo vivo y entre sus características la madera tiene pliegues tiene que bajo ciertas condiciones como podría ser la humedad y otros y temperatura podían ser un digamos un vehículo para que ciertos patógenos puedan crecer ¿de acuerdo? entonces ¿qué hace la comunidad internacional? nosotros el Perú está cumple lo que es la NIMF 15 es la normativa de embalajes internacionales básicamente garantiza busca garantizar de que estos embalajes pasen por un proceso un proceso cuarentenario similar al que ya me ha habido de los que ya habíamos comentado pero es en caso aplicable para un producto que no es alimento en este caso estamos hablando del embalaje de madera que no solamente son los palets porque en un contenedor podríamos colocar muchos tipos de embalajes de madera como son jaulas bloques barriles cajones tablas para cargas collarines de paletas y calces ¿bien? entonces no solamente traigan a a la mente este tipo de de producto entonces en el en el Perú existe sí normado un tipo de tratamiento cuarentenario para ese tipo de materiales que es el tratamiento por calor básicamente en hangares gigantes se van a apilar estos estos productos estos materiales de madera y se les va a aplicar calor por cierta cantidad de tiempo a fin de que obviamente no se van a rostezar ni se van a nevear ni nada simplemente el calor está controlado para que se elimine cualquier traza de de virus patógenos etcétera ¿no? microorganismos que puedan sobre que no puedan sobrevivir a esta aplicación de calor este sin hacerla esta aplicación no la aplica muy bien ojo sin hacerla no aplica este proceso para este estos 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 procesos ¿bien? entonces normalmente nosotros vamos a ver eso en el comercio internacional vamos a usar palets que ya hayan sido tratados ¿cómo verificar que un palet ha sido tratado? básicamente después de este proceso del país de origen y el código de la empresa que haya aplicado este proceso y el proceso como tal en ese caso heat treated tratado por calor ¿bien? tenemos los alimentos procesados nuestros alimentos transformados también van a tener que cumplir ciertas normativas tenemos reglamento 178 el reglamento 852 que tiene que ver a higiene y otras normativas sobre composición y preparación y uso de embalajes en los productos bien comenzamos con el reglamento 852 que es nuestro reglamento base en cuestión de higiene para productos de consumo humano este tiene que ver con requisitos para la producción transformación de los productos y sus principios se basan en los principios del sistema HASA ¿qué quiere decir esto? que nosotros debemos cumplir los lineamientos de un sistema HASA para que nuestro producto cumpla con ese reglamento particular y pueda ser comercializado sin ningún problema ahora ojo hagamos la diferencia aquí estamos hablando de principios del sistema HASA no estamos hablando de la certificación HASA bien continuamos con los requisitos sanitarios tenemos los niveles máximos de contaminantes los contaminantes que comparten su reglamento específico el reglamento 1 18 8 1 en 2006 que nos habla sobre contaminantes pero no no de los no no platicía sino otros contaminantes como metales pesados aflatoxina etc luego tenemos los embalajes que tengan contacto con los alimentos bien que por sus características no deberían de traspasar sus propiedades al alimento como tal a pesar de que se le explique calor o ciertas temperaturas no se debe combinar las características del embalaje con el alimento bien eso lo contaminarían bien también justamente anosales aromas y aditivos autorizados eso para directivas específicas que aplican a definir qué aditivos y cómo pueden ser utilizados tenemos más aspectos legales en ese caso aquellos basados en inocuidad y principios casa tenemos que la inocuidad si es requerida por ley la inocuidad como ustedes saben no es negociable la calidad si es negociable tú puedes reducir tu precio de un producto proponiendo bajarle las características de calidad al producto y llegando a lo que el cliente puede pagar digamos eso como ejemplo extremo pero la inocuidad no es negociable bien es un sistema basado en los principios de HACCP que es obligatorio y no se sorprendan porque aquí en el Perú para cualquier producto procesado producto alimentario procesado también deberíamos tener la aplicación de los principios de HACCP así que no debería ser algo del otro mundo bien esos sistemas inocuidad son controlados por los gobiernos y los países terceros para los países terceros esos principios son exigidos por los compradores y los importadores continuamos con los alimentos procesados tenemos que tener en cuenta que para nosotros exportar a un mercado como en la comunidad europea como en la comunidad europea necesitamos una evidencia también de que mi producto transformado ojo transformado ya estamos en los productos transformados hayan cumplido con los lineamientos que exigen tanto la autoridad local como la autoridad destino en ese caso como ya les había dicho la autoridad sanitaria encargada de productos procesados es DIGESA entonces DIGESA nosotros tenemos que tramitar vía mantenida única de comercio exterior con DIGESA la emisión de un certificado oficial sanitario de exportación esa es la evidencia que me va a requerir cualquier mercado destino para sustentar de que mi producto ha sido monitoreado vigilado inspeccionado por una entidad para yo optar por un certificado de esa naturaleza tengo que pasar por la inspección de mi producto tengo que pasar por análisis físico-químicos de mi producto análisis microbiológicos del producto esto se realiza claro está en laboratorios acreditados bien que deben remitir sus resultados a DIGESA entonces cuando nosotros tramitemos el certificado oficial sanitario de exportación de DIGESA en alguna etapa vamos a tener que adjuntar nuestros análisis nuestros estudios bien y ojo que el certificado sanitario es emitido por lote de embarque aquí tienen un ejemplo de un certificado sanitario como ya les había dicho esta es una evidencia de que hemos cumplido con los requerimientos homologados entre las autoridades homologados homologados quiere decir de que ambas autoridades han conversado y han estandarizado los requerimientos bien entonces tenemos los famosos noble foods ¿qué son los noble foods? ¿no? que tanto seguramente han podido escuchar en definición los noble foods se definen como alimentos que han sido consumidos en gran medida por seres humanos en la Unión Europea antes del 15 de mayo del año 97 cuando entró en vigor el primer relamento sobre esos alimentos nuevos ¿qué quiere decir? que un producto que no haya sido consumido en gran medida ojo en gran medida no quiere decir que si tú lo gastas en tu en tu maleta y se lo diste a tu familia ya 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 consumido un producto desde el 15 de mayo de 1997 es considerado noble foods tiene un historial sobre la su consumo bien quiere decir que un producto nuevo no se tiene la seguridad de que ese producto no no va a perjudicar al consumidor los noble foods si pueden ingresar al mercado por supuesto pueden ingresar pero se tiene que que ver mayores gestiones es bastante complicado lograr que un que un producto que es considerado noble foods pueda ingresar a la economía europea eh si se puede lograr pero como decía es bastante complicado por ejemplo por un Perú sumamos sus esfuerzos al lograr que ciertos productos derivados del Sasha Inchi considerado noble puedan ingresar a la economía europea y es un proceso caro y largo lograr que un overfoods pueda ingresar por eso como consejo si ustedes quieren exportar a la economía europea no se no por la línea que me de qué de que puedan que los alimentos puedan adaptarse a temperaturas a plagas a factores externos que por lo general eh muy bien pero este este digamos eh esa transformación va a generar un un fortalecimiento no natural en el producto bien existen fortalecimientos naturales como por ejemplo eh la cruce el cruce de 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 esquejes de plantas que se van se van utilizando uno tras otro se van clonando de forma natural a fin de que se vayan aprovechando sus sus respuestas adaptativas pero existen los organismos que son ya modificados bajo tecnología y eso es otro cantar entonces tenemos eh tenemos el reglamento de etiquetado de alimentos y el reglamento de etiquetado de alimentos es bastante eh digamos tiene bastantes temas que conversar yo en estas diapositivas básicamente lo que busco eh es dar por el obviamente por la cantidad de tiempo que que nos da no se puede tratar punto por punto de forma específica pero lo que hago es no reducir la presentación para que esta PPT igual les pueda servir a de para a a los a los participantes ¿cierto? de nada me serviría reducirla minimizarla y decir ah etiquetado cumple esto esto y lo otro y paso al siguiente punto igual me gustaría si bien no voy a tocar a fondo cada una de las láminas a continuación por motivos de tiempo lo que voy a hacer es dejarlas aquí y comprenderlas a ustedes a través de del vehículo del exportador para que puedan referenciarse por supuesto entonces tenemos que el reglamento base de etiquetado y rotulado de la Unión Europea es el 1169 que fue promulgado en el 2011 bien este que busca proteger la salud y los intereses de los consumidores facilitar la toma de decisiones por parte del consumidor permitir la libre circulación de alimentos producidos y comercializados de forma legal proteger los intereses legítimos de los productores y promover la producción de productos de calidad bien hasta antes del 2011 existían muchas directivas y reglamentos que se abocaban a ver el tema de etiquetado de los alimentos como verán en pantalla existen históricamente muchos otros reglamentos bien del año del año del año del año del año 2004 del año 2006 que están todos relacionados con etiquetado cuando salió en vigencia en el año 2011 el reglamento 1269 básicamente lo que hizo fue derogar todos los anteriores directivos y reglamentos y que esta fuese el reglamento aplicable tenemos básicamente aquí un resumen de lo que es la 1269 en cuanto a denominación del alimento que el producto esté correctamente etiquetado con su nombre conocido en el mercado destino la lista de ingredientes la mención de ingredientes que pueden causar alergias o intolerancias la cantidad determinado de ingredientes determinados en cuestión a porcentajes y expresados en proporción ¿no? ¿qué ingrediente aparece más hasta qué ingrediente aparece menos en la lista? la cantidad neta del alimento basado en las medidas utilizadas en la economía europea que por cierto son las mismas que en Perú que son en sistema métrico tenemos la fecha de duración mínima o fecha de obesidad condiciones especiales de conservación o utilización ¿recuerdan? los mensajes aquellos que nos dicen conservar en un lugar fresco después de abierto el producto congelar o refrigerar después de abierto o agitar antes de usar etcétera tenemos el nombre o razón social de la empresa alimentaria que ha producido este alimento tenemos que mencionar el país de origen el modo de empleo cómo se tiene que emplear cómo se debe consumir este producto el grado alcohólico en las bebidas si acaso son mayores a 1.2 si no no es considerado un producto de grado alcohólico importante y tenemos la información nutricional el etiquetado nutricional es el que ven en pantalla desde el artículo 29 al artículo 35 nos va a redactar sobre la relación con aspectos legislativos contenido cálculo expresión por 100 gramos o 100 mililitros expresión por porción presentación y formas adicionales de expresión y o presentación el etiquetado nutricional es bastante denso estamos hablando de solamente una capacitación etiquetado puede durar de 4 a 8 horas lo que busca esa presentación es simplemente hablar de cada uno de esos artículos por ejemplo tenemos el campo como siempre las las definiciones hablamos del campo visual de una etiqueta son todas las superficies de un envase elegibles desde el punto de vista desde un punto único de visión bien se entiende por campo visual cualquier cara o más de una cara del envase incluida pero no limitada la cara posterior del envase también podría ser la cara frontal del envase y cualquier cara del envase entonces aquí tenemos la definición de campo visual tenemos etiquetado la información nutricional que es un nutriente estamos hablando de proteínas hidratos de carbono grasas fibras sodio vitaminas entre otros estamos hablando de porciones que son porciones es la cantidad de un alimento de vida que razonablemente se espera que ingiera un individuo en un solo acto de consumo tenemos que marcarnos bien en lo que son porciones porque nosotros como consumidores tenemos que entender la etiqueta y saber cuánto es una porción razonable por ejemplo hay paquetes de galletas que vienen cuatro galletas el etiquetado nutricional es decir toda aquella azúcar que nos está proporcionando este producto es expresado en porciones entonces yo puedo creer que cuatro galletas son una porción podría decir que dos galletas son una porción quiere decir que todo ese paquete de galletas las cuatro y normalmente estoy errado estoy consumiendo el doble eso por ejemplo sucede bastante unidad de consumo la unidad de consumo debe ser fácil de reconocer para el consumidor y significa una unidad que puede consumirse individualmente una sola unidad de consumo no representa necesariamente una porción por ejemplo tenemos las tabletas de chocolate que están divididas en cuadraditos esos cuadraditos pueden ser una unidad de consumo pero no necesariamente mi porción yo podría comerme la mitad de esa barra de chocolates podría ser que la porción sea la mitad de la barra de chocolates pero mi unidad de consumo son cada uno de esos cuadraditos ingestas de referencia estamos hablando de niveles típicos de ingesta de nutrientes para la mayoría de la población que configuran una dieta saludable valores de referencia de nutrientes son recomendaciones para la cantidad media diaria de nutrientes que los grupos de población debemos consumir ¿de acuerdo? eso está bajo estudios son los valores que nosotros podemos consumir diariamente ingestas de referencia son los niveles típicos de ingestas de nutrientes para la mayoría de la población que conferir una dieta saludable entonces tenemos aquí diferencias en los activos reglamentos con el con el reglamento 1169 en el caso de que tienen las ingestas de referencia de las ingestas así que es que también es un texto típico digamos tenemos el artículo 30 que nos habla del contenido ¿no? para los envases los alimentos envasados los operadores deberán incluir la información nutricional en su etiqueta indicando el valor energético y la cantidad de grasas ácidos ácidos grasos saturados hidratos de carbono azúcares proteínas y sal sus expresiones en etiqueta y la presencia de sal obedece exclusivamente el sodio presente de forma natural en el alimento se podrá incluir una indicación específica que le indique aquí en pantalla tenemos algunos continuando con el artículo 30 de contenido algunos minerales que pueden ser expresados y pueden contener nuestro producto obviamente esos también van a ser expresados para productos no envasados bebidas de contenido no alcohólico y el reglamento 1169 establece la excepción de las indicaciones de obligatoriedad de la información nutricional para determinados alimentos que se enumeren en el anexo 5 de dicho reglamento por eso les invitamos a leer el reglamento más expresiones aquí las expresiones deben estar dos por 100 gramos o 100 mililitros dependiendo de la naturaleza del producto las unidades de expresiones deben de verse como en la pantalla la cantidad de energía energética que aporte el producto no es cierto en kilocal por gramo va a depender de la naturaleza del producto los ingredientes que van a hacer a componer este producto tenemos expresión por porción como ya les había indicado las expresiones se hacen por porción las expresiones en el artículo 32 y 33 cuando se procede la información sobre un alimento tal y como se vende podrá referirse al alimento ya preparado siempre y cuando se indiquen las instrucciones específicas de preparación aquí se deben indicar las instrucciones específicas de preparación la información habrá de referirse al alimento listo para el consumo tenemos más expresiones nutricionales como son los alimentos energéticos y los nutrientes el voluntario que puede ser porción o por unidad de consumo si lo permite también se puede ingresar a una tabla con las cifras en la columna y este o si hay espacio de forma lineal debe aparecer en un lugar situarse en el topo visual principal y en un tamaño de letra según la legislación porque hasta eso nos va a indicar los lineamientos el tamaño de letra y la fuente etiquetado de origen tenemos aquí definiciones de menciones obligatorias país de origen de donde procede y medidas nacionales si acaso aplicase tenemos más definiciones unas definiciones incluidas en el artículo 2 de esta normativa son relevantes para la indicación del país de origen es decir las menciones como yo indico de donde proviene mi producto utilizar las menciones lugar de procedencia denominación habitual denominación descriptiva ingrediente primario país de origen y bueno tenemos el lugar de procedencia que significa cualquier lugar del que se indique que procede un alimento y que no sea el país de origen determinado con un arreglo de los artículos 23 al 26 el país de origen aquí tenemos más tenemos las denominaciones habituales que es una denominación en que se vende este producto no necesita ninguna otra aclaración ejemplos de denominación habitual chocolatees alemanos groje de lieja gofre de lieja coles de bruselas hamburguesas patatas fritas o french fries como lo conocen salchiches de frankfurt es decir tiene una denominación que hace asevera un lugar ¿no es cierto? denominación descriptiva es cualquier denominación que proporcione una descripción del alimento y en caso sea necesario de su uso ¿ven? que sea suficientemente clara para permitir a los consumidores conocer su verdadera naturaleza ejemplos chocolates de nueces de brasil ¿no es cierto? bien entonces con esto terminamos lo que son los requisitos no obligatorios pero los obligatorios y continuamos con los no obligatorios esos solamente son ejemplos ¿no? que son los sellos que podrían ser hasap comercio justo halal para consumidores de religión musulmana kosher para consumidores judíos huella hídrica de carbono no GMO orgánicos entre otros como bien había explicado antes esos son de carácter voluntario bien tenemos lo que son los rechazos de exportaciones peruanas de alimentos esto ¿cómo nos va a ayudar? básicamente la comunidad europea tiene este portal que es el RAS que es un buscador en el que nosotros podemos ingresar cierto parámetro de fechas podemos elegir en ese caso nos interesa aquí en ese ejemplo estamos en 2023 por eso yo elegí todo el año 2022 y bueno son 21 notificaciones pero en ese pantalla se nos alcanzan todas solamente son algunas para que podamos encontrar cuáles han sido las causas de los rechazos de los productos de origen peruanos por ejemplo en España se rechazó pimientos precocidos congelados por la presencia de cadmio ¿ven? metales pesados es una decisión seria dimensionada por ejemplo en Italia se encontró Iprodione en la Maracuyá estamos mal en Holanda o mejor dicho en Países Bajos se encontró en el ají amarillo LMR ¿no? o un platicida bastante alto y así vamos viendo uno y vamos a encontrar que normalmente la mayoría de los rechazos se deben a metales pesados contaminantes y límites máximos de platicidas LMR entonces son un caso bastante particular tenemos el access to market que es una web de la comunidad europea que nos va a permitir a nosotros buscar información sobre los requisitos ¿no? esa es la página web y aquí me la pueden colocar ¿no? el nombre o el código del producto el país de origen o sea Perú el país destino el país donde ustedes quieran exportar y colocamos buscar bueno ya para finalizar compartirles con ustedes lo que son programas actividades y herramientas que desde PROM Perú hemos hemos creado para poder ayudarlos a ustedes a encontrar justamente la información que requieran con el objetivo de cumplir estos alineamientos de regulaciones en principio tenemos nuestra web primaria que es nuestra web de requisitos de acceso a mercados el RAM ¿bien? si ustedes ingresan a este link en pantalla van a poder en la arancelaria y luego por destino exportar y va a figurar para ustedes esta herramienta es gratuita no necesita logueo no enseñan crearse una cuenta pueden ingresar inmediatamente buscar información toma como referencia fuentes oficiales de por supuesto toda la fiabilidad posible y recupila tanto exigencias internacionales como nacionales actualmente tiene más de más de 6.000 posibles búsquedas entre las combinaciones de las partidas anancelarias que ven en pantalla con los países que les voy a mostrar entonces tenemos más de 66 productos del agro 66 de la agroindustria 35 de pesca para más de 75 países ojo ahí más de 75 países esa es la información que nos va a proporcionar esta web también en pantalla para tanto los sectores agricultura agroindustria pesca manufactura textil y producción precuaria tenemos como bien se ha indicado la facilidad la simplicidad en su búsqueda por sector por partida ancillaria y luego por destino ese es un ejemplo de cómo se ve la web por dentro de forma de interior se puede descargar la información en formato pdf para su posterior visualización digamos y también se puede revisar desde los celulares esa es una versión celular no es una aplicación sino que es una adaptación de la página web a nuestros smartphones a nuestros tablets y demás tenemos nuestra otra herramienta que es la de plaguicida MR que es una herramienta que busca facilitar al exportador en una sola web los LMR de muchos destinos como siempre les indico que los LMR son de continua actualización y por tanto esta herramienta es netamente referencial de acuerdo ojo con eso tiene las mismas características que el RAM es gratuita no necesita un logueo para su uso y este también toma como referencias fuentes de autoridades sanitarias oficiales de los destinos hasta este año tiene más de 43 productos de la agroindustria para más de 26 países la Unión Europea que ya son más de 27 más y países que van que se rigen de códices alimentarios o sea estamos hablando de un montón de los principales destinos esas son unas características de nuestra web algo más de su contenido y bueno las fuentes de información que siempre van a ser proporcionadas ya que como les indico la la web no puede ser actualizada continuamente obviamente por el gran trabajo que esto demandaría pero principales ¿no? esa es su visualización en smartphones y bueno que podemos compartir más informes circulares y demás información relacionada con las regulaciones esa es por ejemplo una publicación una infografía para el mercado europeo y pasaríamos a una ronda de preguntas para poder resolver algunas de las dudas que puedan manejar a ver tenemos a José Luis nos pregunta ¿qué nos puede comentar sobre el requisito exigir la Unión Europea para el fotil aluminio en granos andinos? José ¿cómo está? sí por supuesto José Soto es de de la casa este precisamente hay mucha controversia en cuanto a esta normativa porque va a afectar bastante a los productos principalmente ha sido ha aparecido este residuo en productos que han sido comercializados como orgánicos en que de por sí no debería haber esa traza lo que se está lo que está en estudio es de dónde proviene este fotitín aluminio si es que acaso proviene de algún aditamento abono o si proviene de la tierra como yo todavía no creo que podamos refutar los requisitos que está exigiendo la Unión Europea ya hemos tenido batallas perdidas por ejemplo cuando cuando se cuando la Unión Europea sacó lo del cambio para para los chocolates recuerdan hace unos años entonces difícilmente vamos a poder ganar esta esta batalla contra contra la Unión Europea y detener esta 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 exigencia ¿no es cierto? lo que sí es que se va a tener que ver en qué medida se va a tener que cumplir esta esta reglamentación para lograrnos andinos bueno para lograrnos en general ya tenemos una experiencia que es la del cambio con chocolate en el que no se pudo ni siquiera frenar la aplicación ahora algo que pueda comentar es que hay una grave preocupación ya que la Unión Europea tiende a proponer sus sus exigencias en foros internacionales ya no solamente para su comunidad sino para digamos el códex alimentarios por ejemplo si la Unión Europea traslada su exigencia al códex alimentarios si tendríamos más dificultades en ingresar a otros mercados que no no ven por la Unión Europea pero si se basan su reglamentación en el códex y ahí tendríamos dificultades marcadas entonces es un tema bastante delicado que se está viendo todavía las autoridades las autoridades sanitarias están buscando comunicación bueno ya tienen comunicación con con sus pares europeos pero yo aviso uno un buen resultado porque ya tenemos ya hemos visto esto ya sucedió alguno otra vez ¿no? se está tratando de buscar mediante estudios de dónde proviene el fosetil aluminio o su presencia en los granos si es que acaso es una mala aplicación es una mala aplicación están los productores orgánicos estaban mintiéndonos eso es uno o nace de la tierra como el cadmio podría ser entonces es bastante sensible ese punto de acuerdo Javier una segunda pregunta tenemos de parte de Adriana Matamorros quien nos dice ¿cuál es el reglamento relacionado al límite máximo de grasas permitido en los productos alimenticios? no hay un límite de grasas permitidos en sí no hay una categorización de ese tipo para límites máximos estamos hablando de planicías aplicados en campo de contaminantes o la presencia de contaminantes pero de grasas no básicamente es la composición de tu producto y eso va a definir también la opción que tengas de poder comercializarlo pero no no existe un límite de grasas como tal nuevamente gracias Javier tenemos otra pregunta quien nos dice a ver ha buscado los requisitos que solicitan para la Unión Europea para el producto de maracuyar pero no figura dice dentro de la lista ¿dónde puedo obtener dicha información? Probablemente se deba gracias Brian probablemente se deba que el pantallazo que está en mi presentación es una presentación de hace dos años entonces al momento de actualizar algunas diapositivas sí hubo actualización y otras pantallazos sí las utilicé actualmente habría que ver como tú dices si la maracuyá está entrando en la Unión Europea si has hecho la búsqueda y no figura de resultados tendríamos que conversarlo con Senasa para saber qué ha pasado en esos dos años eso en el supuesto de que no haya no he hecho la búsqueda ahorita pero en el caso no haya algo debe haber pasado pongámonos supongamos un poco hace un instante vimos tuvo un rechazo de maracuyá ¿cierto? vimos un rechazo de maracuyá por incumplimiento del LMR eso podría ser una causa de que no se estén aceptando la maracuyá en ese momento ojo estoy suponiendo porque no he visto la opinión de Senasa y no he hecho la búsqueda con Brian de maracuyá fresco a la Unión Europea en ese momento no sé si sea como menciona que no hay requisitos pero si no los hay deberíamos comunicarnos con Senasa para saber qué puede estar sucediendo ¿no? el link el link está en la presentación que se les va a compartir ¿no? de acuerdo tenemos otra pregunta de José Luis Soto él nos dice PromPerú está impulsando el trámite como producto Nobel Fug para la cañigua un grano andino ¿cuál es su estado de trámite? José José este buenas preguntas José para mantener actualizado al público a ver te comento lamentablemente muchas iniciativas Nobel Fug impulsadas pero en Perú actualmente están en stand-by no te podría dar un estado actual pues no es una iniciativa de la que yo haya estado detrás de forma particular o sea personal yo no he estado detrás de las Nobel Fug para darte una respuesta más certera pero sé que toda iniciativa en ese momento no hay ninguna articulación para mover los Nobel Fug si la hubo para la cañigua el grano andino está congelado no hay mayor no hay mayor este actualización que te pueda compartir de acuerdo Javier tenemos otra pregunta de Manuel Martín nos dice ¿quieres portar por la congelada de ACAI orgánico a Países Bajos? me dice ¿cómo puede iniciar la búsqueda de los requisitos? Miguel Miguel este sinceramente ni 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 a mí se me viene a la mente cómo cómo se ve en la calle probablemente sea un Nobel Fug perdón nos dice que es Acai Acai sí Acai igual no se me viene a la mente ni cuál es su fotografía de la de repente sí pero ahorita en ese momento no entonces sospecho tengo la gran sospecha de que puede ser un producto considerado un Nobel Fug ahora habría que verificarlo en el en el catálogo de Nobel Fug que acaso está categorizado como tal y en qué tipo de presentaciones puede aparecer ese producto culpa congelada si bien es un producto que ha pasado una transformación habría que ver cómo si el producto puede ingresar o no primero yo me referiría en esta en esta presentación hay un link de catálogo de Nobel Fug primero me iría a esa a esa web colocaría el nombre científico de la SAI y este y vería si está categorizado o no y cómo puede ingresar o cómo no pero tengo mis grandes dudas la verdad tenemos otra pregunta de Andrea ella nos dice si los lineamientos indicados en esta ponencia sobre la la etiqueta son similares para el destino o en qué plataformas podrían encontrar dicha información Andrea no sinceramente y lo comento no hay un un reglamento de etiquetado idéntico para dos países tú puedes ver la manera de que cumpla para dos países pero es es complicado ver qué países son y si acaso tienen similitudes y flexibilidad y detalles que tú puedas ser flexible y que el mercado vecino pueda ser flexible pero en ese caso la Unión Europea y Japón no son competibles en cuanto a sus características de etiquetado entonces información de etiquetado para Japón en la página RAM que hemos repasado hace un instante tú colocas cualquier producto que tú desees digamos chocolate chocolate para Japón y ahí te va a figurar el etiquetado para este destino bien este adicional en PROMPERÚ también dictamos talleres de etiquetado los talleres de etiquetado son básicamente dirigidos a empresas que ya tienen un acercamiento con el destino que les falta solamente un paso para poder exportar pero sus versiones como talleres mejor dicho como capacitaciones podemos liberarlas y podemos invitar a los participantes no tienen fecha todavía vamos a tener para Japón y China este año ya hemos dictado para Estados Unidos y la Unión Europea perdón para la Unión Europea y Canadá y nos queda para Estados Unidos nos queda para Japón y nos queda para China igual si tú me escribes en mi correo que ves en pantalla yo te pueda compartir una presentación de otro año creo que Japón ya hemos dictado alguna vez creo que sí así que si si gustas puedo buscarte ese material y te lo puedo compartir tenemos una pregunta también por Julia Mosso ella nos dice cómo se está anticipando el Perú frente a la iniciativa del Pacto Verde Europeo esta cómo afectaría a nuestras agroexportaciones Julia probablemente y por el nombre yo difiero que debe ser algo que tenga que ver con con producción orgánica imagino existe otro departamento en en Prón Perú se forma parte del departamento de gestión de calidad pero existe otro departamento que es de comercio sostenible que ve todas esas reglamentaciones a nivel orgánico de sostenibilidad tanto nacionales como como privadas entonces de repente a través de ellos podrían darte una mejor una mejor respuesta sobre sobre las iniciativas que se están tomando para afrontar ciertas actualizaciones entonces si tú me escribes yo te puedo derivar con esa área o si no también te puedo dar una respuesta más profundizada por correo electrónico si te parece de acuerdo Javier tenemos otra pregunta de parte de Julia perdón de James nos pregunta ¿Pero Perú qué estrategia va a tomar frente a la nueva regulación de la Unión Europea de control para la importación de productos libres de la deforestación y degradación? Gracias James igual de alguna manera es una reglamentación que está dando monitoreo seguimiento el Departamento de Comercio Sostenible de PROM Perú igual si me escribes te puedo derivar con la persona más idónea para darte respuesta veo que hay bastante interés en cuanto a las normativas que aplican a estos campos a estos campos de producción orgánico libre de deforestación o de campo verde hay bastante interés y es muy bueno así que igual si me escriben yo les puedo derivar con las personas responsables de estas iniciativas o de quienes dan seguimiento a estas reglamentaciones porque pertenecen a otro campo pero y si no de todas puedo ayudarles a encontrar información sobre esto a detalle de acuerdo Javier muchas gracias bueno por último tenemos una pregunta más de Brian Morales él nos dice que su búsqueda a través de Senasa para el caso de Maracuyar no lo encuentra en requisito Senasa que otra información o dónde podría encontrar o cómo procedería la comunicación con Senasa para solicitar dicha información si se ve cierto si de acuerdo estoy en la página de Senasa Brian ubícate por favor en exportación en exportación en exportación donde ni escribes Maracuyar o cualquier otro producto del que tengas interés y te va a esperar como en mi pantallazo la lista de productos ¿ves? entonces asumo que buscaste fruto fresco no sé de repente buscaste otro digamos fruto fresco ¿de acuerdo? elige la opción en aplicación comercialización en país destino yo puse Alemania hace un instante pero vamos a poner España digamos otra gente España en país de origen Perú vamos a hacer el requisito y te salen resultados Brian entonces de repente pusiste importación o elegiste alguna otra opción pero sí actualmente están ingresando a la Manacuyal a los destinos de la Unión Europea Alemania Alemania también miren Alemania también Alemania también este otro destino Francia 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 bueno en sí si aparece un mercado de la Unión Europea aparecen todos ¿no? entonces aparecen todos entonces no está tan desactualizada el pantallazo igual si no ingresas en ASAT estará en la presentación muchas gracias Celia muchas gracias a Lice por por el PAS y bueno siempre como la oportunidad de compartir esa información aunque como ya le dije resulta como ya se vieron no cuenta bastante resumida bastante acotada pues porque el formato es corto pero de todas maneras PROMPERU pone a su disposición muchísima esta y más información sobre este destino y otros que ustedes puedan ser interesados pueden escribir mi correo que está que está en la presentación si no tomamos nota es jsilva arroba PROMPERU punto go punto p para resolver las dudas que puedan generarse en cuanto a la adecuación de su mercado a las regulaciones de requisitos tenemos capacitaciones tenemos metodologías varias para poder fortalecer sus conocimientos y demás entonces gracias Celia y nada solamente eso y muchas gracias a ustedes hasta otra oportunidad chau chau